Vamos a dialogar con el docente Gustavo Liberio Maridueña. Bueno, vemos que tus estudiantes, tus pupilos en esta casa abierta están exponiendo lo que aprendieron este año. Comérzanos un poco sobre este stand. Este stand prácticamente es de lo que es chocolate artesanal, que es de suma importancia para el agro por cuanto los alumnos ya han aprendido a procesar lo que es el chocolate artesanal y casualmente están haciendo la exposición de todo lo aprendido en este año y pues nosotros les enseñamos a ellos porque, por ejemplo, ellos tienen finca, pequeñas fincas que pueden procesar el chocolate de un quintal que en los actuales momentos está a 80 dólares, le pueden sacar 200, 300 dólares a cada quintal. Si estamos hablando de procesar, estamos hablando de productos, ¿qué pueden hacer entonces ellos? Ellos pueden hacer chocolates, helados, bombones, o sea, una diversidad de productos con este sistema. ¿Cómo se han portado los chicos durante este año, Don Iberio? Muy excelente, un excelente trabajo. Usted ha observado cómo se ha venido desarrollando, como todos los años, un excelentísimo trabajo. Oiga, ¿qué es los pepinos? ¿Los vendieron todos? Todos los pimientos se vendió, pero fue pan caliente, a pesar de que fue producto orgánico porque tampoco no se utilizó ningún producto insecticida, fungicida. Fue un producto limpio como el cacao que están observando aquí. Muchas gracias, voy a conversar con uno de los alumnos de la Evidente. Estamos en la unidad educativa Milagro, precisamente en el stand de Agricultura, ¿no? Vamos a coger del aula, alumno. Muy buenos días. Y ahí lo que hacemos primeramente, ya una vez que está realizado así, cogemos, lo realizamos ahí y lo rayamos. Una vez rayado, primeramente ahí lo elaboramos para tener una base de chocolate así. Ponemos a hervir lo que es la leche, tranquilamente, y lo tiramos con más de ingredientes. Bien, envasamos, le ponemos una demostración, compártelo a la comida, como ustedes ya pueden tener, tienen en sus manos el producto, calidad, exacto. Por aquí tenemos dos bases, natural y fábrica. Las fábricas, ¿cómo son? Las cogen y puro base de ingredientes, un poco de cosas que le dicen, químicos, un poco de químicos. Esto es a base natural, como pueden ver, demostración de nuestros compañeros de la Unidad Educativa Milagro. ¿Cuál es tu nombre? Adrián Steven. Gracias, compañero, también. Bien, televidentes, como ustedes aprecian, se desarrolla una gran feria de ciencias acá en la Unidad Educativa Milagro, con motivo de la finalización del año lectivo. Las autoridades determinan, como así lo dice también las autoridades del Ministerio de Educación, de que deben rendir cuentas a la comunidad. Desde la Unidad Educativa Milagro, televidentes. Gracias.